Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Hoy desde Poniente os traemos... ¡Uhh! Desde Poniente. Qué ganas tenía yo de oír eso. La verdad es que Poniente mola un montón. Es un universo muy chulo. Este es el juego de mesa basado en las novelas. Joss R. Martin. Y hoy os traemos una unidad de expansión de los Targaryen. ¡Jajaja! 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 Los piqueros... Los piqueros de los inmaculados. Para ser más rentable y más rápido. A ver, estas son las cajas multidioma que vienen. Esta la hemos comprado en Distrito Cero por 26, ¿no? 26 con... 20 y algo, ¿no? Sí, 26. 26 con algo. 26 con algo y eso es lo que nos trae. 3 de una manera, 3 de otra y 3 de otra y 3 de otra. Son los piqueros de los inmaculados que nos trae una carta de unidad, 12 miniaturas y una bandeja de movimiento. Y aquí viene su historia. Targaryen es Tartesezu, un espliegue es Fornelich. Se necesita una caja de inicio de Targaryen. Lógicamente, porque estos pobres están ahí solos, abandonados y necesitan a... Necesitan a Dani. A Dani, sí. Vale, vamos a abrirlo ahí. Estaban también en la tienda los piqueros y los espaderos. Los espaderos costaban carísimos y no nos llegaba el dinero. Así que solo los piqueros. Bueno, no lo hemos preguntado tampoco. Ya, bueno. Bueno, lo preguntamos el fin de que viene, ¿vale? Pero si están los precios siempre como en la web, pues es normal que cuesten caros. Así que nada. Cosas buenas de este juego, que ya te vienen armadas las miniaturas. Y esa a mí me gusta mucho. Cosas malas que vienen repetidas. No les puedes dar forma así como en Star Wars Legion, por ejemplo, que cada uno tiene su forma. Bueno. Bueno, sí. Claro, si te coges dos iguales, pues repiten. Pero vamos, todos tienen su forma individual. En este caso, no. Pero bueno, como son formaciones, pues más o menos. Y aquí, enfrente de los piqueros, tenemos a esos caballeros chulísimos. Que son los Baracio. Que son los míos. Mis favoritos. Mi casa. Ackerman. Su casa. Su casa. Doctor Stoney. A ver. Mírales ahí con sus martillos. El caballo se lo está pasando pipa porque está diciendo ahí... Susume. Esas cositas. Vamos a abrir lo que trae. De estas podemos coger otra unidad. Si vemos que están así de precioso. Siguen estando bien. Base. La base de movimiento. ¿Para dónde? Para arriba y para abajo. Segundos de pensamientos. A mí no me hagas esas preguntas. No es por nada. Tiene ningunito. Sí, claro. Eso es para adelante. O sea, lo que va el movimiento para adelante. Y luego tiene aquí para que veas el ángulo de visión. Ah, aquí vienen las tres tarjetas. En alemán, en franchute y en español. Ahí está. Piqueros de los Inmaculados. Pese a que para los estándares de Poniente los piqueros de los Inmaculados van equipados con armadura ligera, el hecho de que luchen en formaciones cerradas de acuerdo con las doctrinas marciales establecidas por el antiguo imperio de Gish, compensa esa aparente desventaja. Una falange de Inmaculados formando un muro de escudos casi impenetrable para las cargas de caballería y además incluso a las más ágiles tropas de infantería les resultaría difícil superar sus filas de picas. No son picas, son lanzas, pero bueno, aunque no es nada sencillo tomar por sorpresa a las unidades de piqueros, su comandante debería tener cuidado con lo que con lo que no acaben rodeados con que no acaben rodeados. Son lanzas, no picas, pero bueno, ahí están. Vamos a ir mostrando. Hay tres de cada. Sí, sácales sin problemas, no te preocupes. Los vamos juntando. El primero. Este es el primer. Vamos a ver si lo muestro así igual se ve mejor, no? Ahí está. Bueno, este es el primer modelo. Hay tres por cada. Ya sabéis, repetidos. Hay que mezclarlos en la bandeja para que dé dinamismo a la formación. Los escudos, los escudos. Veo que en el dibujo están pintados de metal. Va a ser fácil. No tienen ningún dibujo extraño. No tienen ahí a Daenerys animándoles. No. El póster de la playboy de Daenerys. Se lo colocan ahí. Oye, que tienen que tener alguna motivación, no? Ya que no tienen huevesillos los pobres. Con los sin dragones. Bueno, da igual. Bueno, pues así. Armadura ligera, pero de placas. Ahí lo tenéis. Placa, placa. Los taparrabos chulísimos. El casco que me encanta. Está muy guapo. Son los típicos de... Que parecen... De los griegos, vamos. De los espartanos. De los espartanos. Bueno, de todos. Todos los griegos llevan los cascos parecidos. Ahí está. Qué chulo. Ese es el primero. Tres iguales. Hay otros tres por aquí. Sí. Ese es con lanza en alto. Bueno, la verdad es que lo que son los... La armadura y todo. O sea, son exactamente iguales todos. Lo único que varía es un poco la pose. Bueno, un poco no. Bastante. Ahí. Joder. Este está muy guapo, eh. Esta es la pose del soldado griego de toda la vida, eh. Mira qué guay. Sí. La típica. Impone bastante. Luego tenemos también... Ahí mira. Este es... Este es parecido al primero que he mostrado, ¿no? Pero está con la mano como más inclinada. Sí. Y el pecho hacia delante. La... El casco está como la mirada más chula. ¿Sabes? Como mirando hacia arriba. Está muy guapo este, eh. Cómo me gusta a mí enseñar estas minis del milímetro. Así la gente ve lo que se espera en cada caja. Hombre, claro. Está muy bien. Si no quieres sorpresas extrañas. Vale. Estos ya están todos. Y me falta el último. Que es este otro. Que este es parecido al otro, solo que este tiene la lanza más abajo. Y más disponible para ensartar enemigos. Ahí está. Muy chulo. Qué guay. A ver si me pillo la serie. Que tengo ganas de volver a verla. Ay, qué chulo, qué chula. Muy guapo, eh. Está guapísima. Estos no traen a ningún comandante ni nada. Gusano gris está en la de héroes. En la caja de héroes. En la caja de héroes. Así que si queréis a gusanito. Con la caja de héroes. Aquí me los ha colocado Esther muy bien. Unos trinchándose a otros, como debe ser. Bueno, en la formación acababan muertos todos antes de tiempo. Pero fijaos qué guapa lo que es la... Bueno, toda la unidad, eh. Me ha gustado mucho, eh. Están muy bonitos. Sí, sí, sí. Estos pintados lucen. Todos pintados. Cualquier miniatura que pongas es que pintada luce. O sea, es que... Están chulísimos. Qué guapos. Es que me encantan, eh. Esto es en el campo de batalla. Ya os digo, con las lanzas es que molan un montón. Buah, van a lucir muchísimo, muchísimo. Y ya vienen dispuestos ahí para luchar. Buah. Qué guay. Fíjate. Pues nada. A pintar. A pintar ahora. A pintar. A pintar. A imprimar y pintar. Y pintar. Pues hay que ir sacando el spray. Porque... Vamos, esto es de blanco, eh. Porque... A ver. Los colores que les han puesto aquí... Hombre, les podéis pintar como en la serie. Los colores así más oscuros y tal. O... Los cascos así. Porque me parece que en la serie eran como negros, ¿no? Los cascos más... Sí, eran más negros. Sí. Aquí son como más metálicos. Bueno, podéis utilizar el esquema que prefiráis. O podéis pintar uno de cada. Y veis como... Como os queda. Y luego el que tal... Le volvéis a imprimar o le borráis. Y... Le despintáis y listo. O sea, que tampoco pasa nada. Pero vamos, ya os digo que es una unidad perfecta. Preciosa. Está muy guapa. Mira que estos me llamaron la atención cuando salieron, cuando los vi anunciados. Están... Unas que no te las pensé hoy. Hay rumores... No, no me lo he pensado. Lo he cogido sin... Automático. Hay rumores... Rumores, rumores. De que... Ya sabes que ya han anunciado... A los calamardos. Greyjoy. Greyjoy. Y ahora los Martell están sonando mucho. Los Martell... Le pido a Oberyn... Oberyn Martell. De los Martell hay una... O sea... Eso puede dar muchísimo juego porque hay muchísimas unidades chulísimas. Pero Oberyn sale con cabeza o sin cabeza. Oberyn sale con una mirada muy guapa. Así. Bueno. Entonces. Y después. Algún día. Si se tercia. Igual hasta nos sacan el ejército de los muertos. Que no estaría mal. Que no estaría nada mal. Con todos los zombies ahí avanzando así. Y... Estaría muy chulo eh. Jugarlo eh. Se acerca en invierno. Se puede hacer. Coges los del Zombicide. Y los metes en bandejas de estas y listo. Pero bueno. Os pones ahí unas estadísticas. Un poquito de azul. Claro. Unas estadísticas ahí molonas. Por ahora. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.